¡Aplausos! 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 Y en tus brazos Y más que el aire que despido Te agradezco a ti Y Jesús Quieres todo lo que quiero Y mi nariz es el que me vení Y todo aquí Sé que las cosas que no están para ti Todo aquí Cuando te amas la belleza Y tu te amas la belleza Y tú te amas la belleza Todo aquí Sé que vi a los afectos, salva y a mí. Quiero ser como a ti, como a ti. Cuantos temas bajan mis sueños, y yo quiero vivir. Tú me sostenías, tú me sostenías. Tú me sostenías, tú me sostenías. Cuando corro a ti, cuando corro a ti, sé que tus brazos también. Gracias, Señor, están para mí. Dile, Señor, corro a tu presencia. Y corro a ti. Cuando se agotan mis fuerzas. Cuando se agotan mis fuerzas. Y me encuentro a dónde ir, Señor. Otra vez dile, Señor, coja tu presencia. Y corro a ti, sólo a ti, Señor. Sé que tus brazos también. Mis brazos abiertos están para mí. Señor, yo corro a ti. Sólo a ti, Señor. Cuando se agotan mis fuerzas. Gracias, Señor. Si tú me encuentro a dónde ir, tú me sostenías. Tú me sostenías. Dile. Tú me sostenías. Señor, yo corro a ti, sé que tus brazos también. Dile, tú me sostenías. Dile, tú me sostenías. Dile, tú me sostenías.